¿Qué tal gente? Bienvenidos a Gears of War Universe y en esta ocasión les traigo, sí, otro funko más de mi colección de Gears of War Pop. Y bueno, en esta ocasión les traigo al enigmático Oscar Díaz. Este personaje es el 195, si no me equivoco. Es este personaje que la verdad es un personaje bastante bonito, a pesar de que el personaje de Oscar no es tan agradable a la vista. Es uno de los personajes más robustos, pero este personaje la verdad está bien simpático y a mí me gusta bastante. Por supuesto, es uno de los live action que he hecho de Funko Pop. Espero que te guste ese live action con Oscar Díaz. Este muñeco es la verdad un poquito complicado de conseguir y es de rareza 7. Este personaje, si tú lo llegas a encontrar, está en un costo de unos 500 pesos a unos 600 pesos este personaje. Así es que yo espero que te guste. Y bueno, la verdad, como pueden ver, la caja está en perfecto estado. Se ve muy, pero muy bonito. Y bueno, pues ahorita lo vamos a ver ya sin la caja, porque la verdad, Velo, está hermoso. Soporta una Retro Lancer y la verdad se ve bien bonito. Y si se fijan en el detalle del pelo, tiene por ahí como que un peinado chino, así como Chun-Li. Se ve bastante, bastante bonito. Se le ven muy bien sus tatuajes en los brazos y con esa Retro Lancer que la verdad está muy bien diseñada. Por eso, para mí, este Funko es uno de los más bonitos que tengo en mi colección. Y me gustaría que me dijeras si tú ya lo tienes, cuánto te costó, si te gustaría tenerlo en tu colección. Y si te gusta esta serie, por favor, apóyala con un like, con un me gusta. No olvides suscribirte a este canal para más videos de todo lo relacionado con el mundo de Gears of War. Si tienes a un amigo que le guste todo lo del universo de Gears of War, invítalo a este canal. Por supuesto, déjame un comentario y no olvides suscribirte. Y si quieres patrocinar estos videos, muchísimas gracias a todos. Los dejo, gente. Muchísimas gracias. Soy Mele, nos vemos en el siguiente video. Pórtense bonito. Adiós. Bye, bye. ¡Vámonos! Oye tú, sí tú. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Es muy importante esto último. Suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas. No olvides seguir al tigre en sus redes sociales. También quiero agradecer a los patrocinadores de este canal. Agonist, Mágico69 y Raid. ¡Ah, sí! Y también al Arturo. Apoya a Mele y te mandaré un saludo especial. ¡Mierda! Lo que uno tiene que hacer en estos días. Bueno, es hora de irme. Tengo hambre. Si Anya viviera, me haría unos visteces de locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!